Madre Madre, divina palabra que encierra cariño, ternura y amor Madre, tú eres la persona más linda del mundo Eres toda una flor, eres toda bondad No hay quien pueda igualar tu ternura mamá Si mi padre está enfermo, lo cuidas con cariño Para ti no hay descanso Trabaja sin cesar Y ahora que estás cansada Tu peluña blanqueo Te cuidaré por siempre Admirable mamá Esta canción va dedicada con mucho amor Para todas las madrecitas de este mundo Si mi padre está enfermo Lo cuidas con cariño Para ti no hay descanso Trabaja sin cesar Y ahora que estás cansada Tu peluña blanqueo Te cuidaré por siempre Admirable mamá Te cuidaré por siempre Admirable mamá Admirable mamá Admirable mamá Admirable mamá Admirable mamá Gracias por ver el video.